Rápidamente vamos a empezar a hablar. Estábamos hablando de la igualdad, ¿verdad, chicos? La igualdad de oportunidades. Ahora yo les voy a preguntar y vamos a topar este tema de lo que es la igualdad en la educación. ¿Qué se nos viene a nosotros? ¿Igualdad en la educación? ¿Qué entendemos? ¿Qué piensan ustedes? Levantando la mano, vamos preguntando y vamos opinando. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? A ver, Samir. O sea, no discriminar a nadie por un color de piel que tenga un compañero o algo así. Bueno, perfecto. Muy buena. ¿Qué más? ¿Qué más queremos hablar? Vamos, Stephanie. Igualdad en la educación. ¿Qué se nos viene? Respetar a los demás y nos sentirnos más que nadie. Correcto. Jocelyn, ¿qué se nos viene? Muy bien. Es no discriminar a ninguna persona por su estado, por su estado económico o por su color de piel, la forma de pensar. Perfecto. Muy bien. ¿Dana? Que todas las personas se puede considerar que hay igualdad en las mismas posibilidades educativas. Ya, bueno. ¿Mateo? Tenemos que respetar sus opiniones y también tenemos que, también tenemos que ayudar, ayudar a que ellos sigan adelante y nosotros también. Bueno, perfecto. Una pregunta, ¿Dana? Si te vale el micrófono, ¿por qué estás con dos usuarios? Porque en el otro dispositivo escucho mejor. O sea, no es que me escucho muy bien. Ay, ya te entendí. Listo. Bueno, chicos, sí, nosotros cuando hablamos de igualdad en la educación, primero que nada, dentro de nuestra constitución, el derecho a la educación es de libre acceso, ¿verdad? Todos tenemos derecho a estudiar, ¿sí? El estado en la constitución garantiza que usted tiene derecho a estudiar desde la escuela, colegio y universidad, ¿sí? Una carrera de tercer nivel. Todo eso puede solventar el estado ecuatorial. ¿De acuerdo? ¿Sabían eso o no lo sabían? ¿Ya? ¿Cómo es lo que dice? Pero la mayoría dirá, profe, o sea, que el estado me va a pagar la universidad. En pocas palabras, sí, pero siempre y cuando se entre a universidades públicas. ¿De acuerdo? Universidades públicas son las que pertenecen al estado, como es el caso de Universidad Central, la Politécnica Nacional, ¿sí? Hay otras universidades más, pero en cambio son pagadas. La diferencia, que el estado garantiza el completo desarrollo en la parte académica de una persona. Es por eso que existen las escuelas fiscales, colegios fiscales y universidades públicas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? En el cual no se ve ningún tipo de discriminación al momento de ser admitidos. Es decir, cada uno entra por el nivel de conocimiento, por el puntaje, por las pruebas que se da para el ingreso. Ingresa cada uno al sistema educativo. En cambio, cuando estamos en escuela, cuando estamos en colegio, igualmente garantiza el acceso a la educación a través de la educación pública. ¿Estamos? Sí. Nosotros tenemos la oportunidad de habernos educado o estarnos educando en una educación particular, el cual nosotros igualmente tenemos las mismas oportunidades de crecer, del conocimiento, todo, sin ningún tipo de discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá ni... no hay discriminación? Porque nosotros ya vivimos en una sociedad inclusiva con lo que son las religiones, con lo que son ya la parte de las deficiencias o las discapacidades. ¿Sí? Ya prácticamente lo que se busca es que ya no haya ningún tipo de racismo. ¿Verdad? ¿Sí? Y ni tampoco ahí exista ningún tipo de las clases sociales que eran antes. ¿De acuerdo? Sí. Si nosotros hablamos de igualdad en educación y nos vamos a trasladar 100 años atrás, es decir, estamos hablando por 1922. ¿Sí? En 1922, las únicas personas que tenían acceso a la educación netamente eran las personas de estrato social alto. ¿Verdad? ¿Sí? Eran las únicas personas en sociales que se han de verdad dado esto. Y no podían entrar a estudiar el pueblo, ¿verdad? Los indígenas, los esclavos, nada de ellos podían entrar a estudiar. ¿Sí? Porque tenían esa clasificación y mucho más. La mayoría no sabía ni siquiera leer. Entonces, mucho de esto influye directamente en lo que las personas poco a poco han ido luchando por sus derechos. ¿Verdad? El derecho a estudiar, el derecho a movilizarse, el derecho a un trabajo y todo eso. Pero, en cambio, hay muchas cosas que con el pasar de los tiempos no se van perdiendo. Bueno, en este siglo 2021, en el año, perdón, 2021 y en el año 2022, por más educación que hay, en cierta situación todavía se presenta un poquito de discriminación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por eso es lo que nosotros, poco a poco, si no quitamos eso de nuestra sociedad, seguirá eso creando, 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 creando. ¿Verdad? Es por eso que nosotros, en la nueva sociedad que busca, es que todos sean un mundo más inclusivo. ¿De acuerdo, chicos? Les voy a proyectar un video a ustedes para que vayamos entendiendo de mejor manera la parte de lo que es. Entonces, el consejo que muchas personas suelen decir, que a veces, muchas de las ocasiones, un espero pesa menos que una pala. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién me dice? A ver, un espero pesa menos que una pala. A ver, ¿saben lo que es la pala, lo de la agricultura? Claro. Ya, exactamente, la pala con la que hacen los guachos, con la que van trabajando en la tierra y todo eso, ¿verdad? Listo, a ver, ¿qué creen que se refiere esto a que un esfero pesa menos que una pala? A ver, chicos, Nicole, ¿a qué viene esa representación? ¿Qué se te viene a ti? No se te escucha el micrófono, Nicole. Jade, a ver, vamos primero con... A ver, vamos a Jocelyn, después vamos Jade. Vamos, Jocelyn. Para tener una mejor vida y luego no estaré en problemas si trabajamos. Ya, muy bien. Jade. Que cuando estás en la escuela es menos que una pala. Ya, por ahí va la idea, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Amelia, ¿qué se nos viene cuando decimos que un esfero pesa menos que una pala? Queda una metáfora para decir como una... Diferentes responsabilidades. Ya, exactamente. Que pesa menos que una otra. Sí. Sí, todos sabemos, ¿no es cierto? Lo que es un esfero, lo que es un marcador que representa la educación, ¿verdad, chicos? Dime, Samir. Ahí sí, este... Lo que quiere decir eso es que la escuela es un poco más fácil que el trabajo porque es difícil conseguir un trabajo. Tienes que estar ahí bajo el sol trabajando. En cambio, en el estudio te puedes ir preparando ya para después poder tener tu propia empresa. Todo el mismo centro propia. Exactamente. Por ahí va la idea de cada uno de ustedes, ¿sí? Rescato cada uno de los pensamientos de ustedes. Es por eso, chicos, que la educación es la puerta de las oportunidades, ¿sí? La persona que es instruida, la persona que tuvo el acceso y la oportunidad de llegar a estudiar, tiene muchas oportunidades en la parte laboral, en la parte académica, ¿sí? Y ese es el consejo que les digo, a mí me dijeron desde mis abuelitos años atrás, ¿de acuerdo? Que decían que estudie para que después no andemos bajo el sol, como dijo así, trabajando en la agricultura, en esas cosas. Porque si nosotros no estudiamos, no aprovechamos esas oportunidades, después vamos a estarnos lamentando, ¿verdad, chicos? Porque el estudiar es una oportunidad grande que cada uno de ustedes tiene el acceso ahorita, ¿sí? Y más que nada, el aprender. Porque usted diga, pero a mí, ¿de qué me va a servir esto? No, todo sirve en la vida, chicos. Desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande que se le enseña en escuela, en colegio y mucho más en la universidad. ¿Estamos claros? Sí, entonces la metáfora que lleva a todo esto conlleva que los padres, en algunos casos, sí, se sacrifican mucho para que sus hijos logren estudiar y no mandarles, qué sé yo, no queden la educación a media, sino que completen su formación académica. ¿Estamos claros, chicos? Es por eso que nosotros, dentro de lo que ampara nuestra constitución a nivel nacional, todos tenemos libre acceso a la educación. Es decir, ni una persona desde que está, desde los cinco años que ingresan a la escuela, ¿sí? Puede quedarse sin estudiar hasta el colegio y la universidad. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, ya acabó la universidad en la carrera de tercer nivel, es decir, cuando son profesionales y quiere volver a estudiar otra carrera, ahí sí tiene que pagar, porque el Estado solamente le da una carrera a nivel de tercer nivel. ¿Estamos claros, chicos? Y mire, las bonificaciones, ¿y por qué también hablamos de igualdad dentro de lo que son las bonificaciones? Porque cuando hay personas que son muy dedicadas en la parte académica, aparecen lo que llaman los incentivos o las becas, ¿sí? Eso de los incentivos o las becas le permite motivarse al estudiante a seguir trabajando y a seguir subiendo el nivel académico y su promedio, ¿verdad? Es por eso que hay excelentes universidades que generan proyectos y programas de excelencia académica que, por ejemplo, sobre 10 hay promedios de 9.98, sí, 9.99 o los 10 puntos mismos, desde toda su vida en secundaria hasta para ser admitidos en la universidad. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, nosotros cuando hablamos de igualdad en la educación, estamos trabajando todo lo que conlleva a las oportunidades. Nadie les puede decir, no, usted no puede estudiar aquí, nadie le puede decir, no, usted no va a estudiar esto, porque usted tiene libre acceso a la educación, al sistema educativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, dentro de las aulas de clase, también cuando usted ingresa a estudiar, también hay igualdad. Porque nadie puede decirle, yo no le pregunto, voy a coger un ejemplo, no le pregunto a Amelia, no le hago participar en clase, no le hago, no le pregunto, no le tomo exámenes. No, porque eso sería una exclusión, ¿verdad? ¿Sí? Pero en cambio, nosotros siempre trabajamos de una forma inclusiva, donde desde Samir, Dana, Eric, Anaín, Amy, Stephanie, Sebastián, Alejandro, Maite, Brittany, Mateo Vela, Mateo Solorza, Ana, Jocelyn, Amel y Jade, buscamos la forma de trabajar al igual, ¿verdad? Y aquí todos tienen el mismo apoyo y las mismas oportunidades de parte de los profesores, de parte de la institución y de todos los padres de familia. ¿Cierto, chicos? Esa es la diferencia cuando hay igualdad y cuando no hay igualdad. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí.